Muy buenas conversas, estamos aquí. Otro gameplay más, ya con el león aquí a tope. Está guapísimo, ¿no? Está muy chulo el león. Es que me encantan los dibujitos que les han dado a este juego. Es muy impresionante. Muy guapado. Muy original. Bueno, vamos al lío que me enredo. Hay dos ladrillos para destruir. No sé si me lo han dado. No puedo, no sé. Algo parece que hay ahí, pero no sé muy bien. Vamos a ver, vencido ya al león gigante ese que estaba muy chulo. Ya nos faltan dos personajes más, ¿eh? Vamos a ver el fondo ahí, mapita. Seguirá. A ver que hay por aquí. Toma. Olé, vi una nota. Ya tenemos otra partitura de Oli. Creo que nos queda algo bueno. Estamos recuperando todas sus notas. Por ahí me caigo seguro. 1.004 monedas. Ya tengo ahí material para comprar. Creo que tengo el salto doble. Rubi para mejorar las armas y todo lo que tenemos. 1.004 monedas. Buena. 1.004 monedas. A ver que hay primero por aquí. Tío, he matado. Es mejor ya. No hay nada más, tío. Hay un cofre ahí abajo, eh, tío. Hay un cofre ahí abajo, tío. Hay un cofre abajo, tío. Hay un cofre. 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 Ah, que bravillo se baja, tío Vale amigo, vale Vale amigo, vale ¿Un escudo? Ah, manda un corazón más, tío Que buena Que buena, tío Gracias Que buena 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 La costa pirata, tío Bueno, lo jodido y una palanca A 70 A 70 No, no, no pierdo, yo vi una bolanca, tío Madre mía, me ha quedado un pico a otro Oh Ay, ay, ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo 1.4 solo. Ya, al verano Lo peco, lo peco Lo peco, lo peco Lo peco, lo peco Como acá en el mismo Tengo... Debería que se supele cada vez Vale, vamos a hacer esto No sé qué mejorar, tío Me voy a bajar si el veneno Yo juego muy valido Ah, vale, me voy a bajar el veneno Inmunidad del veneno Refleja 100% el daño Con todos los aspectos veneno Para el siguiente jugo se debe de cargar Pues... no sé, tío Me voy a botar uno aquí O sea Tengo una No, esto no puedo... Ay, hombre Por qué? Ah, porque yo he visto una de las otras Vale La caja de la ropa No sé por qué me matamos 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 Me matamos en el barro Tío, normal Me voy a guardar la poseca Tengo la...? Tengo la gota de planeo Tengo la gota de planeo Oh, que buena, vale, mola, pero me voy a poner una voz tan mala del doble salto. Ha subido a la ropida de todos. Me voy a empilarla. Está robido. Pésimo, que hambre. Escribete de cerdo, por favor. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Me voy a robar lo que tienen. Esto es lo que va a hacer. Ahora hay que... Lo que tengo que hacer es construir un piso de los hielos, pero no va a quedar en medio. Vale. Me gusta el cochiri asado. Busco esos rusos cerdo. Meteslo en el agua con vallas, una arronia, una piña y un nao. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si hay algo más por aquí. Ahora mismo, no sé cómo se lo voy a comer. No sé si hay algo más por aquí. 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 Vamos a ver que le iba de aquí, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que algo me falta, tío. Yo creo que habrá que ir. Seguirá más sitios. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Ah, vale. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!